Ahí tenemos, como hemos prometido antes de irnos a publicidad, Alejandro Vigara, que tiene una noticia no muy buena que ha saltado hoy a todos los medios para Javier Santos Iglesias. Cuéntanos. Nada de buena, Carmen. David, os pongo en situación. La Fiscalía ha recurrido a la sentencia que declaró que Julio Iglesias era el padre de Javier Santos. Y todo esto porque ya se juzgó. ¿Qué ha hecho Javier Santos ante este nuevo varapalo? Ha rajado lo más grande en Instagram y no ha dejado títere con cabeza. En primer lugar, ataca al Estado español por haber beneficiado, según él, a Julio Iglesias. Dice así. Qué vergüenza el Estado español, que supuestamente debe proteger al más débil, se pone de parte del poderoso. Nunca se ha visto nada igual en un país democrático, europeo y serio. Pero no contento con esto, Javier Santos también ataca como nunca antes lo había hecho antes a Julio Iglesias. Esto es lo que ha escrito Javier Santos en su cuenta de Instagram. O sea, mi padre lleva burlándose de la justicia 30 años. Nunca se han realizado las pruebas de ADN que resolverían el largo contencioso por esta paternidad injustamente negada. Y añade, aporto yo unas pruebas de ADN que me dan la razón y la justicia española las rechaza. ¿De qué tiene miedo el Estado español? Y por último, Javier hace toda una declaración de intenciones. Está dispuesto a todo. Os leo. Ahora resulta que la Fiscalía dice que es cosa juzgada. Pero ¿qué culpa tengo yo que en su momento el juzgado número 13 cometiera el error de forma y el Tribunal Supremo cometiera prevaricación? ¿Qué dirá el Tribunal Europeo cuando lleguemos? Así están las cosas. Javier está dispuesto a llegar hasta el mismísimo Tribunal Europeo. No sé, compañeros, esta historia parece no tener fin. Pobrecito, me da pena, ¿eh? Me da mucha pena. Menuda lucha, menuda lucha. Gracias, Alejandro.